Conocer es crecer. Esto es El Factor I. Dirección de Roberto Fontolán. Una producción. Quizás lo más difícil es organizarse para llegar. El avión o el coche, el tiempo y los materiales, el stand. Cosas prácticas, quizás complicadas, pero en el fondo banales. Porque después, cuando se ha llegado a los pabellones de la Feria de Milán, se ocupa de todo el matching. En el sentido que el evento anual promovido por la compañía de Leopere ha sido pensado para ti, para que tengas una jornada simple. Junta a los empresarios en los stands y los obliga a interactuar entre ellos con resultados que van más allá de todas las expectativas. Tanto es así que el año pasado he comenzado a hacer matching con unos cuantos encuentros organizados antes. Este año son 35 encuentros. Parece como si se entrase en una colmena en la que hay muchas abejas trabajando juntas con un objetivo común. Nosotros no utilizamos el matching para hacer negocio o para promocionar nuestros productos, sino para encontrarnos con las otras empresas. Afortunadamente algo he vendido, pero sobre todo he hecho muy buenos negocios comprando. En seis años he comprado a un furgón, he encontrado un buen tipógrafo y también el que todavía hoy es mi mejor cliente extranjero. Se da la posibilidad de discutir no solo con nuestro sector, sino también con diferentes sectores. Gracias al conocimiento de otras empresas hemos crecido nosotros y nuestra empresa. Una participación muy interesante desde el punto de vista técnico, lo que indica también que se toma muy en serio. Y nosotros estamos muy contentos por esto. Hemos tenido más de 50 encuentros durante el matching. Los encuentros de venta han sido 16, 10 para compras. Y entonces, ¿de qué estamos hablando cuando decimos matching? Ser capaces de escucharse. Ser capaces de aprender el uno del otro. De construir una red. Aquí se aprende no solo a conocer un producto innovador, soberbio, tecnológico, sino también a saberlo usar, a ponerlo en circulación e incluso a plantearse la pregunta de qué cambio nos pide la introducción de nuevas tecnologías. El ADN de estas jornadas es el encuentro. Una fórmula que desde su primera edición de hace seis años ha quintuplicado la participación. De 500 a 2.500 empresas. La puerta de las grandes y pequeñas empresas es uno de los pilares del matching. El encuentro entre las personas que trabajan y que construyen empresa. Es por lo tanto una colaboración y un momento de intercambio. Da a la empresa la posibilidad de tener todo lo que sirve para crecer y para desarrollarse. Es más, de aquí es de donde nacen tantos acuerdos asociativos. Esta lógica del encuentro, de la colaboración, del mayor conocimiento para un mayor crecimiento es la más adecuada. Después del encuentro, una palabra que comienza con la I. Innovador. En cada uno de los workshops Tendencias Futuras, Señales del Futuro, han participado más de 100 empresarios. Tenemos muchísimos proyectos que comprenden tanto la parte productiva de base, esto es, el agricultor, y por supuesto, la parte de transformación dentro de la empresa. Es el desafío fundamental para el futuro, puesto que frente a recursos económicos cada vez más limitados, es necesario ser capaces de importar moléculas realmente innovadoras, esto es, que resuelvan problemas no resueltos. ¿Cuál es, en este contexto, el papel de una gran empresa multinacional? Estamos buscando socios, no solo proveedores, para ganar juntos los desafíos que estamos afrontando. Desde Innovador llegamos a Internacional. Este año, las presencias provenientes del extranjero han sido más de 300. Nosotros tenemos 20 oficinas distribuidas por el mundo, desde Chile hasta China, de modo particular en toda la red de países del Este. Nuestros puntos de fuerza hoy en día son Rusia y Brasil. Hemos atraído compradores desde unos 40 países en el mundo, que en estos momentos están concluyendo acuerdos con nuestras empresas. Acabo de venir de un viaje de negocios en Moscú. Hemos iniciado acuerdos con sociedades rusas muy importantes. Acabamos de llegar de un viaje a Israel y estamos proyectando ahora una misión en Chile. Esperemos que esta obtenga también buenos resultados. Vengo de Kazakistán. Trabajo en la oficina de co-expert de Alma Ata. Ahora estamos discutiendo de la posibilidad de trabajo en nuestro país. Estamos encontrando empresas que quieren internacionalizarse en Brasil. Brasil está creciendo mucho, hay mucha demanda, tenemos muchas personas interesadas. Estamos comprobando la posibilidad de realizar proyectos en China, como internacionalización de las empresas italianas. Tenemos un dispositivo innovador que por ahora se ha presentado solo en el mercado italiano. Y por tanto, estamos aquí para encontrar salidas europeas. Así es, año tras año, el evento Matching ha sabido atraer la atención de las instituciones. Todo lo que lleva a las empresas a construir redes, a conocerse entre ellas, a discutir entre ellas para encontrar soluciones, me parece que siempre es positivo. Se trata, por tanto, de una fórmula interesante. El Matching es un mecanismo muy importante en el sentido que el B2B es uno de los mecanismos a través de los que se realizan encuentros entre las empresas, compradores y quien vende y quien compra. Matching es un buen ejemplo de innovación en las relaciones, en los contactos con la gente, entre las empresas. Por fin, el último elemento del factor I, el Matching como evento inteligente, adecuado al desafío de los tiempos. Durante años nos hemos concentrado en los productos y hemos hecho bien, porque esta era la gran suerte del Made in Italy. Ahora, sin embargo, es necesario ver cuáles son las salidas que tenemos, cuáles son los aliados con los que podemos trabajar juntos, y esto quiere decir más relaciones. El Matching es un gran experimento, un gran laboratorio para encontrar una nueva modalidad de trabajo, la posibilidad de cooperar con otros para hacer un negocio de la mejor manera posible. Estas nuevas modalidades las podéis llamar redes, insertarlas en los procesos, hacerlas competitivas. Lo que se debe afrontar hoy en día es toda la gama de la energía empresarial. Ante una situación de crisis, tenemos todavía más necesidad de abrir nuevos horizontes. La Escuela de Empresas se propone como socio en este nivel. Nos esperamos desarrollar nuestra red con el objetivo de aumentar un poco estas sinergías entre empresas que tienen valores éticos y filosóficos comunes. La posibilidad de intercambiar impresiones, profundizar en proyectos, ilvanar tentativas de llevar el know-how de cada uno a un sector que, en nuestra opinión, tiene una gran necesidad de compartir experiencias. Hemos participado como red en el conjunto de las 15 diferentes realidades. El Coloc es una asociación que tiene más de 50 socios. Estamos presentes en casi todas las regiones a través de nuestros asociados. Es una red. La red de las personas, antes incluso que de las empresas, es probablemente el momento que aquí, en el Matching, nos permite encontrarnos con independencia de los diferentes lugares, de las marcas. Nos permite encontrar personas que, como nosotros, tienen ganas de construir, de realizar algo sereno, factible y sostenible, sobre todo. Los desafíos que debemos afrontar hoy en día son enormes. Tenemos los desafíos de mercados globales. Tenemos los desafíos de una competitividad creciente. Cada vez más empresas son más velozmente innovadoras. Tenemos también el gran desafío del soporte por parte de los bancos. En todo esto, nosotros intentamos crear sinergías entre empresas, colaboraciones que den valor a cada uno en su capacidad. Entender los desafíos, renovar la cultura, disponibilidad para aprender, compararse, aliarse. Si estos son los imperativos de hoy, entonces cada día es la ocasión de hacer Matching. ¡Ah! ¡Estamos preparados! Yo un poco menos. ¿Puedo empezar? ¿Cuando quiero? ¿Me estoy quieto? ¿Le digo por qué estamos aquí? Dígame cuándo. ¿Se escucha bien? Voy, sí. Voy. He acabado. ¿Cómo ha ido? Muy bien. ¡Gracias. ¿Por qué regresan? Gracias.